Bang bang, my baby shot me Bang bang, bang bang DJ 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 Uniendo la esquina, matando racinas, voy sobre el escenario Callejas somos necesarios, vamos a agarrarte el ovario Camino de Chile hasta México, si voy junto a mis sicarios Go, blow, blow, de la cló, acá home, no te jure, bro Que ericlón de nuestro cló, bro, yo pasaron por la concha De un maresón, las doce del día y el necesito alcohol